hola amigos bienvenidos un día más a mi cocina yo soy Loli y hoy os voy a enseñar a preparar un bizcocho de chocolate súper húmedo jugoso la verdad que es una pasada de bizcocho no os perdáis la receta porque vais a ver qué dato más curioso lo vamos a hacer con casi medio litro de agua sí sí agua no le vamos a poner lácteos y queda espectacular atentos y quedaros hasta el final también os animo a que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho porque es completamente gratis que me regaléis un dedito arriba si os gustan mis recetas y que no os perdáis mis próximos vídeos dos recetas nuevas cada semana a primeros de semana una receta salada y para el fin de semana siempre una receta dulce pero ahora atentos que comenzamos a preparar esta auténtica delicia necesitamos para preparar nuestro bizcocho 280 gramos de harina de trigo todo uso o harina de trigo común 300 gramos de azúcar 60 gramos de cacao puro en polvo dos huevos en mi caso son de tamaño grande que cada uno pesa aproximadamente 70 gramos con la cáscara incluida necesitamos 200 mililitros de agua fría a temperatura ambiente y 200 mililitros de agua hirviendo 120 mililitros de aceite de girasol o semillas 15 gramos o una cucharada de levadura en polvo polvo de hornear 7 gramos o media cucharada de bicarbonato una pizca de sal y una cucharadita de esencia de vainilla o extracto de vainilla lo primero que vamos a hacer es añadir la sal el bicarbonato y la levadura o polvo de hornear a la harina mezclamos un poquito y la vamos a tamizar y una vez tamizado lo reservamos para más adelante en un recipiente amplio ponemos los dos huevos enteros y con varillas eléctricas comenzamos a batir hasta que comiencen a formar espuma cuando ya forman espuma le añadimos el azúcar y vamos a seguir batiendo durante 4 o 5 minutos hasta que la mezcla esté muy espumosa cuando la mezcla de huevos y azúcar ya la tenemos lista la reservamos un momento en un recipiente amplio ponemos el cacao puro en polvo añadimos el agua hirviendo y con unas varillas mezclamos hasta que se disuelva una vez que el cacao se ha disuelto en el agua hirviendo añadimos el agua fría a temperatura ambiente mezclamos un poquito añadimos también el aceite seguimos mezclando y añadimos la vainilla en gel, en extracto o lo que nosotros habitualmente utilicemos y ahora seguimos mezclando un poquito más hasta que todo se integre agregamos al huevo batido la mezcla de cacao y con las varillas eléctricas vamos a integrar batiendo a baja velocidad durante un minuto aproximadamente cuando ya lo tenemos integrado rebañamos un poquito los laterales del recipiente y vamos a ir integrando la harina poco a poco la mezcla de harina que preparamos al principio vamos a hacerlo en unas dos o tres veces batimos a baja velocidad hasta que se integre batimos la harina solo hasta integrar nunca hay que sobre batir esta mezcla pero sí que vamos ahora a repasar los laterales para asegurarnos de que se ha quedado todo bien integrado es una mezcla que queda bastante caldosita, bastante líquida que es completamente normal el molde que yo voy a utilizar es un molde fijo que tiene 20 centímetros de diámetro por 9 centímetros de profundidad he colocado un disco de papel de hornear en la base untado con mantequilla el lateral lo he dejado sin nada y también tengo ya precalentado el horno a 175 grados centígrados con calor arriba y abajo vertemos la mezcla de nuestro bizcocho en el molde horneamos el bizcocho a la misma temperatura a 175 grados centígrados durante 50 a 60 minutos a partir de los 45 minutos de horneado vamos a pinchar con un palillo en el centro y cuando comprobemos que está perfectamente horneado los retiramos del horno acabo de sacar el bizcocho del horno en mi horno ha tardado en estar listo justo 55 minutos siempre hay que pinchar en el centro y comprobar que el palillo sale limpio ahora lo vamos a dejar enfriar dentro del molde por completo sobre una rejilla no lo vamos a desmoldar así va a mantener aún más su jugosidad el bizcocho ya está frío así que ya lo tenemos listo para desmoldar vamos a pasar una espátula o un cuchillo todo alrededor para despegarlo de las paredes del molde y ahora nos ayudamos de un plato o algo para darle la vuelta y poder sacarlo madre mía que pinta y no os podéis imaginar lo bien que huele le retiramos el papel que tenía colocado en la base del molde mirad lo esponjoso y lo tierno que está una delicia le coloco la bandeja donde lo voy a presentar y ahora le damos la vuelta voy a limpiar la mesa de trabajo y ya lo tenemos y una vez en la bandeja de servir ya lo tenemos listo para disfrutar o bien para tomarlo con un vaso de leche o para preparar una riquísima tarta en cualquier caso queda delicioso como siempre os digo probadlo os va a encantar voy a cortarlo y enseguida vais a ver cómo está este bizcocho por dentro madre mía que bien que huele para hacer tartas ideal porque no necesitamos ni almibararlas mirad que pinta vamos más jugoso más esponjoso imposible riquísimo antes de probarlo quiero enseñaros lo esponjoso mirad madre mía mirad que esponjita y lo súper jugoso que está guau de verdad que es una auténtica pasada y ahora el mejor momento de todos probar esta delicia yo me voy a coger un pellizquito que mirad guau que miga que rico que está por vosotros mmm madre mía esta se funde en la boca súper jugoso no está muy dulce el sabor a chocolate o a cacao es intenso tiene una amiga súper esponjosa y súper jugosito en la boca de verdad que está para tomarse un café ahora mismo y comerse por lo menos la mitad de este pedazo por vosotros mmm qué rico no dejéis de hacer esta receta porque está de 10 tampoco dejéis de ver mis próximos vídeos os espero que rico por favor qué rico no dejéis de ver no dejéis de ver me 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 ¡Gracias!